La gente dice que las fotografías no mienten, las mías lo hacen. David LaChapelle. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas. Bienvenido al curso de fotografía callejera. Este tema de la creatividad crea muchísima controversia entre nosotros, los fotógrafos de calle. Hay gente que dice que es imposible que se pueda ser creativo en la fotografía callejera y yo no puedo estar en más desacuerdo. Claro que se puede ser creativo en la fotografía callejera. De hecho es que se debe ser creativo. La fotografía callejera no es solo fotografiar a un señor que se está fumando un puro. La fotografía callejera es darse cuenta de lo que hay a tu alrededor y plasmarlo en una fotografía. Y cuando creas algo distinto, estás desarrollando la creatividad. Entendemos por creatividad la facultad y capacidad que tenemos para crear, encontrar procedimientos para desarrollar labores de manera distinta. Satisfaciendo un determinado propósito y como no, en la fotografía callejera también podemos crear y hacer fotografías distintas. Quédate con esta frase de David Lasapel. La gente dice que las fotografías no mienten. Las mías lo hacen. Como ya te he dicho, en más de una ocasión, a lo largo del curso, no hagas fotos bonitas, sino fotos interesantes. Al final, fotografiar la calle se trata de darse cuenta de lo que otros no ven. Cuando digo de crear fotografías, no digo de crear una puesta en escena. No puedes decir a tu amigo Ramón, oye Ramón, ponte aquí, y a tu amigo Luis, ponte allí. No podemos crear una puesta en escena. Pero, ¿de qué manera se puede ser creativo entonces? En el tema siguiente hablaremos del autorretrato. Y el autorretrato puede ser una maravillosa idea como para empezar a ser creativo en la fotografía de calle. Podemos utilizar los reflejos, cosa que te explicaré en el siguiente vídeo. Podemos utilizar las sombras, podemos utilizar la doble exposición en cámara. Una forma maravillosa y distinta de fotografiar. ¿Te acuerdas que lo distinto siempre gusta? Tápate los oídos si eres de esos que no está de acuerdo conmigo. Podemos utilizar nuestras manitas para darle equilibrio a lo fotografiado, para darle sentido a lo fotografiado. Y más que te voy a explicar en siguientes vídeos. ¿Podemos engañar al espectador girando nuestra imagen? Pues, ¿por qué no? Si tienes una imagen en horizontal y luego la quieres poner en vertical para hacer que el espectador pase un rato más mirando la fotografía, pues eso también es creatividad. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Bienvenido al tema de la creatividad. Y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Ch, ch, a darle duro!